¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock Remastered Lo habíamos dejado en Frolic, la estación de metro Y vamos a ver que nos encontramos por aquí Porque de momento estas puertas están cerradas Tengo ahora mismo, tengo el nitrógeno líquido No, nitrógeno napalm Vamos a cambiarlo por napalm Porque todavía no lo he probado Y a ver si la zona esta está cerrada Tengo que ir por aquí a huevo Vamos para allá No me hace ni puta gracia esto, vamos Rapture Metro ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se va! ¡Que se va! ¿Y este? ¿Son estatuas? ¿O son personas petrificadas? A ver ¿Qué coño es este? Está como una puta cabra este El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una venada con Sander Cohen Encuentra a Sander Cohen ¿Vale? La música No sé por qué Se ha vuelto Como Triste Entre misteriosa y triste Tampoco sé Pero ¿Quién coño me ha puesto los cables aquí? ¡Joder! ¿Quién coño me ha puesto todos estos cables por aquí? ¡Eh! ¿Qué coño es eso? ¡Mira! ¡Bicho! ¡Bicho, hijo puta! ¡Toma, bicho! ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Uh! ¡Como lincha el lanzallamas! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! Hay más gente por aquí Lo estoy escuchando, ¿eh? ¡Muérete de una vez! ¡Muérete tú, perra! ¡Toma! ¡Uh! ¡Como lincha el lanzallamas! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Perras! ¡Cabrón asqueroso tú! ¡Perra! ¡Ven para acá! ¡Que te voy a quemar los pelos del chirri! ¡Ven para acá! ¡Sí, sí! ¡Muchas volteretas! ¡Pero te estás quemando! ¿Para qué tantas volteretas si te estás quemando? ¡Mira! ¡Eh! ¡Hija puta! ¡Baja! ¡Vamos! ¿Será cabrona? ¡Puedo oler el vinagre de malta que lleva este! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo oler el vinagre de malta! O sea, que el nota este llevaba ya tiempo sin ducharse. ¡Ya olía vinagre! ¡Hola, flota! ¡Hola, flota! Vale, ahí hay uno. Por aquí hay uno que yo he quemado. ¿Qué puedo pasar por aquí abajo? ¿Qué es? ¿Vale? Lo que yo no sé es si puedo si puedo quitar los cables estos de alguna manera ¿O no? Vale. Ya se me ha abierto la puerta esta. El lanzallamas es la puta hostia. ¡Pero la putísima hostia! ¡Vamos! ¡Revienta en nada, eh! Pirateamos. Vamos a ver. Vale, de momento esto para acá. Esto para acá. Bien, subimos. Esto para acá. Tenemos que subir un poco más. Ahora esto para allá. Tenemos que usar este para acá. Otro para acá. Y ahora necesito otro más para acá y ya está. Listo. Ahí va, perfecto. Y ahora compramos objetos. Tengo una puta mierda de dinero como siempre. Esto es grandísimo. ¡Vale, compadre! ¿Dónde coño está el puto este? El lanzallamas es lo mejor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué mandes han cerrado! ¡Tu puta madre! Un foco. ¡Bienvenido a Ford Frolic! Ford Frolic. ¿Closed? No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas. No, no, si no te lo estoy agradeciendo, hijo de puta. No te lo estoy agradeciendo, pedazo de cabrón. el artista sabe que hay tierra más rica que la habrá. Nadie puede andar entre bastidores antes del espectáculo, pequeña poriña. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Oh, eh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Qué estrés, macho! Me falta uno, me falta uno aquí. ¡Joder, qué estrés con el puto líquido! ¡Mira, mira, mira! Pequeña polilla. Algunos brillan como galaxias, pero otros, otros se queman como una polilla en la llama. Entra, temblorado. Vale, tengo que ir por aquí. ¿Estos focos son para algo? A ver esto. ¡Hostias! Eso es sangre, ¿eh? Eso es sangre. Bien, voy a investigar la zona de abajo por si me dejo algún ítem. ¡Madre! Tirateamos. Esto es bastante complicado, ¿eh? Bajamos por aquí. Bajamos. ¡No! ¡Hostia puta! ¿Cómo? Ah, vale. Aquí, ahora para abajo. Vale, vale. Otra vez para abajo. No, esto no me gusta a mí. Esto para acá. Bajamos ahora por aquí. Y ahora otro para abajo. Listo. Bien. Y tengo ya un foco que me ayuda. ¡Ey, botequín! ¡Botequín! Ahora esto también tengo que pirar. Paso. Vale, nada. A ver, ¿qué coño me está saliendo por aquí? ¡Bip! ¡Quemaros, hijo de puta! ¡Bip! 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 ¡Napal! A Copsi no le importa. Yo solía quererte. Solía pensar que eras un genio de la música. ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler vegestorio. Ven a la tienda de discos. ¡Bip! 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 No me ha dado de puto milagro. Vale, mía. Tú ya eres mía, perra. No me ha dado de puto milagro. Menos mal que ha tardado una eternidad en activarse. Vale, para acá. Cogemos esto. Vamos a ir directamente ya para allá, ¿eh? Vamos para acá. Subimos. Vale, ahora tenemos que ir para allá y tenemos que usar dos para acá. Una y dos. Perfecto. Vale, torreta mía. Cigarrillo, no. Retrete, no. No tengo ganas de giñar. Nitrógeno líquido lo tengo ya al máximo. El nitrógeno líquido lo voy a usar cuando tenga que recuperar vida con la palanca, ¿vale? O sea, con la llave inglesa o la... Sí, la llave inglesa. Vamos ahora a lootear estos. Había tres, ¿eh? Había tres. ¿Dónde coño está el otro? Me han estafado a uno. Me han estafado a uno, vamos. ¿Eh? ¿Qué coño se... y así esto? ¿Aquí estaba el otro cuerpo? Pero... Pero no lo veo, ¿eh? Se ha calcinado o algo, ¿qué? ¿Yo dónde estoy? Vale. Vale, hay otra... Otro... De hecho, hay otra luz ahí... ¿Qué coño? A esta no le hago nada. ¡Coño! ¡La puta! ¿Pero qué coño le pasa a esta? ¿Tiene un traje ignífugo o qué? ¿Cómo coño la pasa...? El despacho de Ryan para comentar todo el tinglado. ¡Maldito artista chiflado! La pirateamos. Esta la pirateamos ya automáticamente y paso de tontería. Vale. Beber. A ver esto. Bebemos. Bebemos. ¡Ay, ya estoy borracho! Ya estoy borracho. Vale. Napal. Cargamos. Intercambiar mejoras genéticas. No, de momento. Y aquí voy a coño el agua, joe. Vale, tengo que... Vale, vale. ¡No! Me equivo... ¡A puta! ¡No! ¡No. ¡Más! Coño, no tengo munición No tengo munición Me cago en tu puta Joder Me cago en tu puta madre Ya se me ha cabreado Venga, venía por mí Venga, cabrón Venga, venía por mí Ya me he cabreado Me cago en tu puta madre Coño, sin munición, sin botiquines Dejadme tranquilo, hostia Puta madre Mira, munición Una puta mierda de munición tengo Joder, tío, joder En la mierda Estoy en la mierda Puta alarma asquerosa ¿Qué coño he hecho? ¿Qué más salta aquí? Caja de musa cerrada ¡Ay, ay, ay, ay! Es una combinación, ¿eh? Es una combinación A ver ¿Cómo coño abro yo esto? Vale, esto lo tengo que cambiar Con una contraseña Esto lo tengo que coger yo Como sea Hay que fijarse bien Vale Importante, importante Muy importante Tengo que averiguar La contraseña de esto ¿Vale? Porque aquí no me viene Para hackearla Así que Esto está roto Yo por donde había ido Ah, mira Me marca el objetivo aquí Vale, vale, vale Bueno, como voy a tener que ir Allí No Voy a tener que ir No, voy ya para allá Voy ya ¿Dónde coño estaba la mierda esta, joe? ¿Dónde era? Era por aquí, ¿no? ¿Me he perdido? ¿En serio? ¿Ya? ¿Me he perdido? Ay, aquí he caído Botequín, perfecto Bien, era por aquí Ah, por aquí, ¿verdad? Esto ya lo he visto Ahora aquí tengo que ver ¿Dónde coño está el puto foco? Te tengo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, hijo puta Foco cabrón No sabía de dónde venía Ah, bueno, ¿de dónde venía, eh? A ver, a ver, a ver Esto para acá Esto para acá Vamos para abajo ya directo Todo directo Vamos para allá Bien ¿Dónde coño está la puta pieza? Está aquí Vale, ahora tengo que bajar otra vez Joder Bajar otra vez Y me faltaría una Esta, esta, esta Vale Venga, listo Inventar objetos Termodirigida No, termodirigida Tengo al principio Quita, coño ¿Cómo que no huyas? Vete a tomar por culo Déjame ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja puta! ¡Cabrona! Déjame, perra Que te reviento, eh Que te reviento ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me dispara a mí? ¡Oh puta! ¡Hago en su puta madre! No tengo munición ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Putos drones, tío! ¡Déjame tra... ¡Joder, joder, joder! ¡La que he liado! ¡Joder, la que he liado! ¡Me cago en su puta madre! ¡En su puta madre! ¡Déjame tranquilo, bicho de mierda! ¡No tengo ni una puta munición! ¡Nada! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡La que me están liando aquí! ¡Nada! ¡Vamos a ver! ¡Repasemos! ¡Una pur... ¡Una puta mierda tengo aquí! ¡Nada! ¡A ver, coño! ¡Gel eléctrico! ¡Vale! ¡A lo que tenga que ser! ¡Ya no me queda munición! ¡Estoy en la puta mierda! ¡Y ya lo que tenga que ser! ¡Qué asco de vida, tío! ¿Quién coño lo ha activado ahora? Vale, está en azul El pilotito está en azul Eso significa que... ¿Es por aquí? ¡Por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! Cerrado ¿Puedo romperlo o no? No voy a romperlo ahora Voy a intentar romperlo ¡Cigarrillo! ¡Nada! Tienen café ¡Bepemos! Y es por allí ¿Nada? ¡Ah, que es para allá, ¿no? ¡Vale! Tengo que encontrar una manera de abrirlo Vale, tengo que ir para acá Supongo Digo yo Colección Vale Carrillos Café Nada por aquí Repelugo Mantra ahora mismo Mantra un repelugo Que no vea Ah, virote trampa No puedo cogerlo Para que Aquí tiene que Aquí he visto yo algo que brilla Aquí he visto yo algo que brilla ¿Qué pasa? Rapture Se está yendo Algarese ¿Y por qué? Por su culpa Siempre ¿Qué pasa? ¡Me está disparando! ¿Qué pasa? En el liceo En las galerías Del sol Incluso aquí En esta supuesta Antopilia Puta madre Para acá Llevará, para acá Para acá, venga, todo para arriba Todo para arriba, venga, todo para arriba Para acá, venga, ahora todo para allá Todo recto Falta uno aquí Vale, perfecto Caja fuerte por aquí Una caja fuerte, vale, dos Tres cajas fuertes aquí Vale, pues Un segundito, vamos a hacer un pequeño parón Y ahora vengo Bien, sigamos Sigamos, a ver Me da bastante coraje Escucho unos pasos por aquí Bueno, me da bastante coraje El hecho de que he gastado Las tres llaves maestras Por así decirlo En unos Minijuegos Que podría haberlo hecho Fácilmente, y ahora me toca hacer esta Las cajas fuertes Son muy jodidas Porque El conducto Donde empiezan Es muy corto Y va Va bastante rápido Así que Voy a intentarlo Aunque Tengo tres botiquines Y cada vez que falle Me van a quitar Mucha 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 vida Así que vamos a ver Como veis Tocaselo Sobre la marcha Nada, nada, nada Uff Pero Hostias, que putada Pero que putada Vamos Que den por culo a esto Venga Mira, me han quitado un huevo de vida Que te jodan Hey Que viene aquí un puto enemigo A tocar los huevos Está ahí, está ahí, está ahí Joder Lo escucho No por culo Dios Uff Hostia puta La que te he dado ahí, ¿no? Vale, el café Ah, cigarrillo me quita vida Me cago en su puta madre Vale Pues nada Esta zona Voy a intentar conseguir Tres Tres llaves De esta automática Para abrir las cajas fuertes Porque es una puta mierda Es una puta mierda Que Que sea tan difícil eso Vamos Y si me ha quitado un huevo de vida Y esto Para que he venido yo O que O esto que es O donde es Ah, para Ya no sé dónde tengo que ir No sé dónde tengo que ir A ver Esto lleva a esto Un segundo A ver Yo dónde estoy ahora mismo Con los putos mapas A ver Tengo que ir recto ¿Vale? Y por aquí me he dejado yo Esta parte de aquí Supongo ¿Vale? ¿No? ¿Esto? ¿Me lo he dejado yo atrás? ¿No? Coño Me ha disparado Ah Esto me quedaba a mí por ver Sileta Cadáver Vale Esto ya está registrado Ah Tenemos que ir recto Para acá ¿No? Recto Vale Aquí hay enemigos No pasa nada Ah Por aquí yo no había ido Claro Por aquí yo no había ido Estoy cogiendo Muchísimas cosas Muy bien Terminal Unven Unven A ver Pirateamos Vamos a intentar Piratearlo Joder Con la de trampas Que hay Me cago en su puta vida ¿Qué? Uh No Ahí va Su puta madre ¿Pero qué puta mierda es esta? Es que tengo que tirar desde el principio Pa' cagarse en su puta madre Vamos Pa' cagarse en su puta madre ¿Cómo es posible Que la primera pieza Que sale Es la que tengo que cambiar? ¿Cómo es posible? Joder ¿Cómo es posible? Me cago en su puta madre Vamos Vea Otra llave automática De esta que tengo que hacer Yo no voy a gastar aquí vida Y botiquines Pa' esta Pa' esta puta mierda Vamos Joder Tío Sin munición Sin nada Vamos A ver esto ¿Qué coño es? Comprar objetos Aquí tengo para comprar munición Pero No me merece la pena Vale Te he visto hija puta Te he visto hija puta Esto es más normalito Esto es más normalito Te dan bastante salida O sea Te dan bastante tiempo Para reaccionar Pero hostia Es que manda huevo Vamos Manda huevo No es normal Ah coño Esta joe No es normal Que te pongan Dos piezas O tres piezas ¿Vale? O cuarenta piezas Da igual Cuarenta piezas Pero que Todo alrededor Este Bloqueado Y que tú tengas Que Que cambiar La primera pieza Es que joder Es muy hardcore Eso eh Es muy hardcore Coño Aquí nada más Que hay alcohol O eh Dame munición Coño Nada Pero esto Por aquí Yo he entrado por aquí Esto Vale Escaleras para abajo Lo que es Terminal Uvent Nada Cadáver Cadáver Aquí está Aumento del daño De la escopeta Aumento del daño De la pistola Alcance del lanzador Químico Voy a cogerme Aumento del daño De la escopeta Ya está Venga A tu puta casa ¿Dónde coño Estará La puta Combinación La combinación Que me hace falta Para Hostias Aquí está sonando Vale Vale En el Uvent Vale Aquí Podemos Coger A ver Eh Pirateadora Automática Me harían Me haría falta El cablecito El cablecito Este que aparece aquí Es el que me haría falta Este No Mentira Espera Un momento Espérate ¿Eh? Requiere Ah No Batería Batería Me hace falta Batería Eh Joder Joder La que te Lincha Un momento Vaya La que te he dado Un momento Eh Hay aquí Un fantasma De esto No le he dado En serio No hay nada Aquí Me cago en su puta madre Como se ha quedado en nota Ay Que bueno Puedo romper a este Hostia Que sangra Pa que recarga Si no tengo munición Pa que recarga Si soy un triste Si soy un puto triste Que te calles ya Bilipollas Vale Eh Botequín Película Bien ¿Qué más hay por aquí? Joder Con la alarmita Vale Alcohol Ey Pirateadora Automática La he cogido Bien Vamos a por una De las cajas fuertes Vale Que estaban ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban Las piratadoras Automáticas? Creo que es esto De aquí Creo Atrio superior Si Entonces tengo que ir Por la escalerita Terminal U-Benz Bueno Pues nada Pues lo que haré Será Dejar aquí El vídeo Y para el próximo Lo que haremos Será Eh Conseguir Pirateadoras Automáticas Al menos Cinco ¿Vale? Porque No sé yo No sé yo Cuántas Y bueno Cuántos inconvenientes Me voy a encontrar Tener en cuenta Que las cajas fuertes Son muy difíciles De piratear Ya Ya lo habéis visto Si es que Me dan dos piezas De esas dos piezas Tengo que cambiar La primera Para poder Eh Avanzar Bueno Para poder Piratearla Es una auténtica locura Es que me dan Dos segundos Dos segundos Para reaccionar O sea Yo no soy tan rápido Hostia Yo no puedo Desbloquear Todas las ventanitas Que hay Para ver Que piezas Me tocan En En cero coma No puedo Joder Es que son difíciles Eh Así que nada Para el próximo vídeo Lo que haré será Eh Conseguir Cinco Eh Pirateadoras Automáticas Y matar A las tres Litter Sister Bueno matar No Bueno sí Sí o no Absorber Cosechar Pero a los Grandes hechos A los grandes Tengo que reventarlos El problema Que no tengo munición No tengo Nada De munición Yo no sé Cómo hacerlo No tengo Ni puta idea Pero esto Lo tengo que pasar Sí o sí Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima